Un saludo, un saludo para que te ande chocado. Vale, gracias. Un saludo, compadre. Un abrazo. Un saludo, compadre. Sí, hombre, mujer. Ahí, no, es una mujer. Los de... 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 Estoy grabando, estoy grabando, estoy grabando. Chico, 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 chico. Chico, chico, chico. No, estoy grabando, estoy grabando, estoy grabando. Oye, ¿por qué están suplantando con los dos? No, es que... ¿Quién le hagan? ¿Quién le hagan? ¿Qué le hagan? Ahí está, ahí está. Vamos de la estancia. Ven.